Tiene una pequeña molestia en la pierna, no sé si es grave, parece que no. Vamos a ver, no puedo decir nada más porque no sabemos más. Vamos a ver lo que ocurre en los días mañana y pasado. No sabemos si es grave, ojalá que no es importante. Sabemos que Cristiano es muy importante para nosotros. Y bueno, creo que mañana vamos a saber más y que nos va a tranquilizar. Si está bien, tiene que jugar porque nos da mucho. Y vamos a ver, no puedo decir nada más. Bueno, nosotros pensamos en nuestros partidos. Tenemos que ganarlo todo, estamos muy bien, estamos en un buen momento. Vamos a seguir hasta el final, tenemos que luchar hasta el último minuto. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, puede pasar todo. Pero nosotros pensamos en nuestro fútbol y lo que tenemos que hacer. Dice eso, cabeza fría, tenemos que tranquilizarnos, pensar en nuestro fútbol y darlo todo. Tenemos que luchar hasta el final, hasta el último minuto. Bueno, Gareth es un gran jugador, es un muy buen chico. Yo creo que tiene mucho talento, mucha calidad y que es un jugador muy importante para nosotros. Bueno, ahora tiene pequeña molestia, pero siempre que juega nos aporta mucho. Él prefiere que no lo sabemos, pero siempre se sabe. No, 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 nosotros como he dicho, pensamos en nuestro fútbol, lo que pasa en los otros partidos no lo controlamos. Podemos hacer lo que nosotros podemos hacer, lo que tenemos que hacer, los esfuerzos que tenemos que hacer y la concentración que tenemos que tener. Lo resto no es lo nuestro. Bueno, estamos muy bien, yo creo que estamos bien físicamente, tácticamente sabemos bien lo que tenemos que hacer. Estamos, bueno, con una buena racha ahora y queremos seguir así. Yo creo que el equipo está muy bien. Todo el mundo está bien, está animado por este final de temporada. Bueno, en un mes ha pasado muchas cosas, ha cambiado mucho y por eso tenemos que luchar hasta el final. El fútbol nunca se sabe lo que pasa, lo que va a pasar y bueno, creo que con la confianza que tenemos y el ánimo que tenemos podemos ganar títulos este año y por eso vamos a por todas. Claro, eso es el Madrid, creo que estamos trabajando desde siempre, las dificultades vienen, pero nosotros estamos unidos y fuertes para lo que queda de la temporada. He visto el normal, Cristiano está siempre bien, se cuya mucho, por eso es lo que es, yo creo que está todo bien. Yo creo que no, yo veo muy difícil que Cristiano tenga algo muy preocupante porque se cuya mucho y es un jugador muy fuerte, por eso creo que va a estar listo para el fin. Claro, seguramente, nosotros trabajamos para eso, para ayudar al Madrid y yo también me gustaría dedicar esa victoria a los físicos y a los médicos del Madrid porque siempre hay lesiones y todos se hablan del trabajo de ellos negativamente, pero la verdad que son muy importantes para que nosotros, que los jugadores estén bien, estén a disposición, entonces esa victoria enhorabuena a toda plantilla, pero a los médicos y físicos también. Creo que el árbitro va a ser equivocado, nos ha dicho en el descanso, pero al final ha sido bueno porque Casimiro después pegó una amarilla, entonces yo sigo trabajando, es verdad que los últimos tiempos no han sido fáciles, pero estoy tranquilo, estoy contento con la confianza que me da Zidane y toda la plantilla, yo solo puedo seguir trabajando para mejorar, seguramente un comentario otro de los otros partidos, pero nosotros estamos focados en nuestro trabajo, así que estamos siempre desde el principio de la temporada, eso que nos da la seguridad de que vamos a llegar al final con hipótesis de ganar. ¡Gracias!